Muy contento de venir acá, estuvimos desde más temprano, así que bueno, compartiendo con los jóvenes, compartiendo con esto, que la verdad que es una maravilla tener tanta juventud, más de 45.000 pibes van a estar participando en los Juegos Intercolegiales, así que la verdad, y con este humor, con esta buena onda, con esta energía que te transmiten los jóvenes, la verdad, me hace acordar cuando yo era más chiquito, iba a los intercolegiales, que era una fiesta, era lo que se está viviendo hoy en día, así que bueno, agradecer primero principal a la Secretaría de Deporte que hacen un equipo tremendo para poder llegar a lograr estos desafíos, estos intercolegiales, así que la verdad que muy, muy lindo, muy contento y te transmiten una muy buena onda de los jóvenes, así que muy feliz de estar acá. Muchísimas ganas ellos de participar, se querían meter todos acá dentro para poder bailar, recién escuchamos banda en vivo, la verdad que estaba muy, muy lindo, la ola que se hizo en todo, más de 7 olas hicieron, que la verdad que se veía muy bonito y muy entusiasmado cada uno de los jóvenes, ¿no? Tiramos después unas pelotas de fútbol, que la verdad que el acompañamiento también de la tribuna, de cada uno de los pueblos, que es muy importante que estén todos los pueblos unidos acá en Juana Colay, en el Ave Fénix, es muy importante porque sumamos a todo, a todo, a todos los intercolegiales, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.